la gastronomía de horizonte y también conjuntar a la sociedad en estos espacios de reunión común. Asombroso, ¿no? Lástima que esté fragmentado, pero podemos apreciar los rasgos aquí. También, como veíamos, hubo influencias en Dan y Berge, o Montalbán, desde los almecas, los mayas, los tihuacanos también, y hasta, ya en tiempos posteriores, los mexicanos. Y aquí está esta estructura interesantísima que permite observar fenómenos de paso sanitario, los movimientos de planetas, como vemos. Entonces, las plantas plásticas de los zapotecos, los viniza. Aquí podemos ver esa estilización que le dio unidad, ¿no? Con estos rasgos entre los mecas y los mayas. Eso debido tanto a la influencia que recibían por estar en esta zona de paso, y las tumbas, ¿no? Que como nos comentaba en el video de turismo cultural del INAH, más de 190 tumbas, nada más en Montalbán. Pero hay más sitios que también vamos a conocer. También se habían preguntado por ahí, los mixtecos, ¿quiénes son? ¿Quién ocupó Montalbán? Los olmecas, los zapotecas, los mixtecos. Bueno, hubo este proceso. Los mixtecos, como decían bien, hay varias culturas en el estado de Oaxaca. Fueron una de ellas. Hay otras culturas más, como son los mijes, que también son seres que vienen de las nubes. En la Sierra Norte también, ya con la frontera con Veracruz y demás. Los maizocos, los guaves, en fin, es un paraíso, es un mosaico de culturas, de lenguas, de tradiciones, de costumbres, pero todas culturas hermanas. Entonces los zapotecos fueron uno de ellos y su lengua también, ¿no? Forma parte de este patrimonio. Aquí vemos proporciones. Los mixtecos, por ejemplo, tienen sus tocados más amplios. Los de Niza son más reservados, no son tan profusos en ese aspecto. Aunque vamos a ver unas urnas que están impresionantes. Y, pues bueno, vamos a continuar con este recorrido por otros sitios. También, este, como ya vimos el principal correspondiente a Dani Betye o Montalbán, vamos a viajar hacia otros sitios importantes. Uno de ellos que vamos a recorrer es Yagul. Yagul, y esta es una tonte cápsula también de Guillermo Marín Ruiz, que esperamos que disfruten. Cheguenla porque está impresionante. Yagul, casa antigua de conocimiento. La civilización de la Nahuac es una sola, por más culturas diferentes en tiempo y espacio que hayan existido y sigan existiendo en su larga historia de más de 8000 años. Lo que la lleva a ser una de las seis civilizaciones más antiguas con origen autónomo del planeta. En efecto, con Mesopotamia, Egipto, China, India y la llamada zona andina, la civilización de la Nahuac pertenece a ese selecto grupo conocido como civilizaciones madre, de donde se desprendieron todas las demás culturas que hoy existen en el mundo. Dentro del mosaico pluricultural, plurietnico y plurilingüístico del SEM a Nahuac, lo que hoy es el Estado de Oaxaca, ocupa un lugar fundamental en la estructura cultural de nuestro ancestral origen como nación y país. Oaxaca es la Reserva Espiritual de México. Todo el Estado de Oaxaca está colmado de lo que los arqueólogos llaman zonas arqueológicas y nosotros las llamamos los centros de conocimiento de los viejos abuelos. En las ocho regiones actualmente conviven 16 culturas diferentes. Oaxaca es el Estado con mayor número de pueblos originales y lenguas ancestrales, además de poseer una asombrosa biodiversidad única en el planeta. Vestigios arqueológicos los encontramos tanto en los valles centrales como en la Mixteca, la Costa, el Istmo, la Sierra Norte, la Sierra Sur, la Cañada y la región mazateca. De todas las dimensiones y de los tres periodos, preclásico, clásico y posclásico, lo que también hace a Oaxaca un centro muy importante en la historia anahuaca del país. Entre los centros de investigación que nos han legado nuestros milenarios antepasados, sobresale, por su acentuada fuerza y su luminosa energía, Yagul, en el Valle Sagrado de Tlacolula. Yagul posee una fuerza extraordinaria y pareciera ser el eje de resonancia del valle. Su disposición frente a la enorme montaña de lagarto, que corre paralela con la Sierra Norte de Oriente a Poniente, dándole vida a este maravilloso valle en el que surgió la cultura en los inicios de los tiempos. En efecto, en la prehistoria existió un lago de agua dulce frente a Yagul y un macizo rocoso albergó a los primeros grupos humanos que se asentaron en el valle para desarrollar la agricultura y con ello la civilización de la náhuac. En este macizo se encuentran un sistema de cuevas, algunas con pinturas rupestres y dentro de ellas la conocida como el caballito blanco, que es la más famosa que en su conjunto nos permite conocer los orígenes del ser humano oaxaqueño. La cerrazón cientista de una arqueología timorata al servicio del Estado criollo está impedida de dimensionar la no monumental obra espiritual de nuestros antepasados. La orientación ideológico-materialista de las ricas instituciones extranjeras que financian las exploraciones e investigación en el país han privado al pueblo de abrevar en su mayor patrimonio cultural. Porque la materia representada por los vestigios en barro, piedra, madera, metal y las zonas arqueológicas son sólo un limitado medio por el cual los viejos abuelos de la náhuac nos dejaron testimonio del gran desarrollo espiritual que alcanzaron en siete milenios y medio. Este es el principio y fin de nuestra civilización madre que nunca inventó las armas, la moneda, la propiedad privada y ponderó superlativamente el comunitarismo, la espiritualidad, el cuidado de la naturaleza, la educación y la democracia participativa a través de la asamblea comunitaria y el mandar obedeciendo. Toda esta sabiduría representa el fruto de la sistematización de la investigación y experiencia humana a lo largo de, por lo menos, los primeros 4.500 años desde la invención de la agricultura en el sexto milenio antes de Cristo hasta el año 1500 antes de Cristo con la presencia plena de la llamada cultura madre, la cultura olmeca. Esta sabiduría que fue común y compartida por todos los pueblos del Zen Anáhuac lo que implica desde el actual Nicaragua hasta el norte de los Estados Unidos. Los toltecas la llamaron en lengua franca de todos los pueblos anahuacas toltecayo, que se traduce como el conjunto de instituciones y conocimientos de los toltecas y que se entiende como el arte de vivir en equilibrio. Este increíble y luminoso conocimiento que es patrimonio cultural de la humanidad fue desarrollado en lo que hoy conocemos como zonas arqueológicas que nunca fueron en el periodo clásico palacios, fortalezas, templos, etc. sino los recintos en donde los hombres y las mujeres de conocimiento investigaban el potencial energético del ser humano, las energías del mundo y del universo y su innegable interrelación con la conciencia y la trascendencia del ser humano. Por estas razones, la arquitectura de las llamadas zonas arqueológicas no concuerda con la visión del mundo material de la cultura occidental, quien busca inventarles diversos usos que encajen en la visión comercial, guerrera e imperial de la cultura judio-anglosajona que actualmente domina el planeta. Esta visión excluye toda posibilidad energético-espiritual del mundo y la vida, especialmente en el siglo XVI. Pero si uno abre las alas de la percepción espiritual y energética en Yagul, podrá percibir un lugar con gran potencial y una poderosa fuerza producto del encuentro de las energías tectónicas con las energías del cosmos. En efecto, en Yagul, literalmente la tierra se conecta con el cielo y es ahí justamente donde radica su razón de ser. Tenemos que desprendernos de la visión colonial con la que, en medio de las más grandes ignorancias y el mayor dolo posible, los conquistadores, misioneros y encomenderos del siglo XVI, entre comillas, interpretaron un mundo desconocido que jamás intentaron conocer y en cambio condenaron en su reducido mundo medieval, acusándolo de diabólico y primitivo. Gracias a la colonización mental, estas perversas ideas sobre la toltecayotl siguen vigentes entre los mexicanos del siglo XXI, quienes por la cinco centenaria colonización mental y cultural, nos hemos encontrado privados del mayor potencial cultural de nuestra civilización madre, una de las más importantes del planeta. Es ahí donde radica nuestra verdadera orfandad, incapacidad y, en consecuencia, nuestra tragedia como personas, familia y nación. Por ello, visitar las llamadas zonas arqueológicas y los museos donde se guardan los, entre comillas, vestigios materiales de su luminoso desarrollo espiritual, es abrir una compuerta en nuestro banco genético de información cultural para activar esta sabiduría que sigue viva en cada uno de los hijos de los hijos de los viejos abuelos, esperando el momento revelador de su conexión con el mundo cotidiano. Visitar con un profundo respeto y con una gran admiración estos ruinosos vestigios materiales nos podría servir para reencontrarnos con la toltecayotl, con nuestros ancestrales valores y principios, con las vigentes metas y aspiraciones de aquellos que un día construyeron estos sitios a la gloria del espíritu y a la conciencia humana, porque es innegable que la suprema aspiración que motivó la construcción de Yagul, Montealbán, Mitla, Daenzú, Lambitieco y Huijazó, por citar solo algunos lugares sagrados de los pueblos y culturas hoy llamadas oaxaqueñas en los valles centrales, esta aspiración sigue vigente y sigue siendo una luz que ilumina la oscuridad en la que vivimos en estos tiempos enloquecidos del culto al becerro de oro. Visitar Yagul, sentirlo en plenitud, en lo más profundo de nuestro corazón, abrir las alas de la percepción y penetrar la otra realidad que ha estado ahí, incólume y paciente, esperando nuestro despertar espiritual y la activación de la conciencia ancestral. Resulta el mayor desafío que podemos enfrentar de cara al siglo XXI, porque el futuro de México está en el conocimiento pleno de su pasado. Sí, con esto hicimos este recorrido por Yagul, interesante la propuesta de Guillermo Marín Ruiz, chequen las top de cápsulas a través de YouTube y a través también de la página toltecayot.org. Muy bien, con esto vamos a concluir nuestra segunda emisión. Gracias a través del canal toltecayot, cuali tonali, cuali iguali, cuali mi canal. Buen día, buena noche, buena aquí y ahora. Gracias y hasta pronto.